Ayer hablábamos de la energía vital, del prana, del ki o del chi, dependiendo del idioma. Nacimos con prana. Perdemos mucho al nacer, el momento del nacimiento nos quita. Dicen que el 70% de la energía vital que vamos recuperando a través de la vida y que en la vida misma podemos perder. ¿Por qué perdemos? Por las angustias, por ese crítico interior que es muy fuerte, por situaciones en la vida, por cómo nos relacionamos con las situaciones de la vida, por alguna enfermedad, algún bloqueo, en fin, sufrimiento. El sufrimiento nos quita la energía vital. Los yoguis practicamos una respiración muy poderosa que se llama anuloma biloma y se traduce como respiración alterna. ¿Por qué respiración alterna? Porque tenemos dos fosas nasales. Entonces vamos a respirar de tal manera que vamos a mover el prana, la energía vital que se mueve a través de la respiración de una manera que nos ayude a revitalizar nuestro prana y a moverlo por donde no se está moviendo y eso nos causa enfermedad, sufrimiento, bloqueos. Entonces la idea es que la respiración fluya como fluye este aceite de oliva en este contenedor. Les voy a pedir que se sienten de una manera cómoda, en una silla, en un sofá o en el suelo, crucen las piernas o las estiren, lo que más cómodo les parezca y les voy a pedir que mantengan los hombros para atrás y la espalda derecha. Muy importante tener la cabeza en línea con la columna vertebral. Mucha gente tiende a mover la cabeza cuando hacemos este ejercicio, ya les voy a mostrar por qué. Ustedes permanezcan con la cabeza en línea con la columna vertebral. La espalda derecha, la quijada no muy arriba ni muy abajo, sino en el centro, sintiendo el espacio del cuello atrás y sintiendo el espacio del cuello adelante, pecho abierto. Para esto les voy a pedir que pongan la mano derecha en una posición que se llama Vishnu Mudra. Mudra son posiciones de las manos, trayendo el dedo índice y el medio hacia el centro y dejando los otros dedos para arriba. Si esto les queda muy difícil porque no les alcanza el dedo, les duele, pues simplemente pueden bajar los tres y dejar estos dos. ¿Pueden? ¿Duele? ¿No duele? Bueno, mientras que nos acostumbramos, ¿no? Toma práctica como todo y toma práctica y requiere paciencia, como siempre lo hemos dicho. Bueno, entonces les voy a mostrar. Vamos a poner el dedo gordo en una fosa nasal, vamos a inhalar por la izquierda, después vamos a cerrar las dos fosas nasales y después vamos a exhalar por la derecha. ¿Sí? Entonces estamos alternando, alternando. Pero al alternar vamos a crear un espacio en el medio para retener la respiración. Y yo voy a contar y ustedes lo van a hacer y vamos a explorar porque aquí vinimos a explorar que cada uno descubra lo que deba descubrir. Se limpian y fortalecen los pulmones y todo el sistema respiratorio. Como la exhalación demora el doble de tiempo que la inhalación, más cantidad de aire viciado y productos de desecho son expulsados por los pulmones. Durante la retención, la proporción de intercambio gaseoso aumenta como resultado de un aumento de la presión. Esto significa que mayor cantidad de oxígeno de los pulmones va al torrente sanguíneo y mayor cantidad de CO2 o anhídrico carbónico y otros productos de desecho de la sangre pasan por los pulmones para su eliminación a través de la exhalación. La respiración naturalmente se alterna entre ambas fosas nasales cambiando cada dos horas aproximadamente. Cada fosa nasal se activa más o menos cada hora y media o dos horas. Ustedes notarán que a veces están como congestionados de una o de la otra y es porque naturalmente nosotros alternamos. Ah, muy importante decirles también que los invito a sonarse si necesitan sonarse, si tienen congestión. Por eso también les enseñé la crilla de la limpieza de la nariz porque es importante tener el área limpia lo más que se pueda para hacer este ejercicio. Si tenemos congestión o tenemos gripa, es mejor no hacer este ejercicio porque nuestras fosas nasales no están listas para eso. Entonces espero que sus fosas nasales estén listas para eso hoy. Anuloma biloma o el ejercicio alterno de respiración ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales. Ayuda a calmar la mente, haciéndola más lúcida y estable, preparándola para la meditación. Purifica los nades. Los nades son los centros de energía que hablábamos al día que tenemos 175 mil en el cuerpo. Que se concentran en siete, que se llaman los chakras. Bueno, hay gente que dicen que son ocho o más, pero digamos que vamos a tener en cuenta que son siete. La energía vital se almacena y controla y el sistema psíquico se equilibra y hace el cuerpo liviano y los ojos brillantes. Entonces quiero que no sufran, sino que exploremos. Entonces listos con Vishnu Mudra. La otra mano puede estar en Shin Mudra o en la manera que quieran, en su muslo o en su rodilla. Entonces nos vamos a tapar la fosa nasal derecha porque siempre empezamos a respirar por la izquierda. Entonces vamos a inhalar por cuatro. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exhalamos por la izquierda. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Exhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Pinchando las dos pozas nasales suavemente. Exhalamos izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Pinchamos otra vez las dos pozas nasales. Retenemos. Espalda derecha. Cabeza en línea con la columna. Exhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Hinchamos. Retenemos. Exhalamos izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y soltamos. Eso es todo. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. 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 Gracias.